¿Qué necesita usted, barra? Una que le vaya a hacer y otra que le vaya a rabocatero. ¿Qué le quiere ir a hacer? ¿Dónde está la barra de hacer? ¿Una huella, la barra de hacer? ¡Hasta pues, qué barra tan barra! ¡Una barra para rabocatero! Bueno, ¿en qué consiste el reto? Aquí tenemos 25 juegos. ¡Ojo! ¡25 juegos! ¡Plato! ¡Plato, por favor! El patrocinador. Ahí está. Eso es de dinero, porque esto de aquí se mueve así. Aquí está. ¡Doctor! Una luna para acá, por favor. ¡7 mil! ¡Ojo! ¡El que impre más nuevo será el ganador! ¡De cien mil pesos! ¡Eso! ¡Dogado por el próximo alcalde de Calamar! ¡El doctor! ¿Cómo es que se llama el padre? ¡Ojo, Jorge Ortiz! ¡Vaya! ¡Ojo, mi hermano! Pues sí. Entonces yo quiero escuchar una bulla a la barra de nuevo. ¡A ver, volviste, a ver! ¡Una bulla a la barra de nuevo de Carretero! ¡Eso! ¡Bueno! Yo voy a ir prestando acá los siete barros mientras que el doctor de los tíos le va a dar a tu carro. ¿Listo? Vamos a sacarlo, que esto tiene que ser presencia, que la vez te vea. ¡Vamos a la cartera ya! ¡Ven que acá, y sáquela! ¡Bueno! ¿A dónde estamos participantes? ¡Puede que se pongan aquí, por favor! ¡Ojo! ¡El duro tiene que estar! ¡Ojo! ¡El duro tiene que estar sumamente inflado! ¡Y amarrado! ¡Usted le va a dar los duro a los niños de acá! ¡Y usted le va a dar los duro a los niños de acá! ¡Espérenle! ¡Aquí a usted que no es mentira! ¡Tienda mil, cien! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Espérenle! ¡Aquí es! ¡Bueno, silencio, porque voy a trabajar sin micrófono! ¡Bueno, mi gente! ¡Así empieza el reto! ¡Y estamos aquí con... ¡Bravo Caldero, el más pegado! ¡Y! ¡Espérencita, el dedo, el más duro! ¡Bueno, mi gente! ¡Hoy estamos aquí con toda esta gente de Calamar! ¡Una bulla! ¡Estos son todos los niños de Calamar! Valga decir, porque yo sé que van a haber muchas personas en el video que van a decir que hay aglomeraciones, que estamos arriesgando a los niños. ¡No, señor! ¡Se acaba de ir! ¡Se acaba de ir el director de la Clínica General de Calamar, donde le tomó la temperatura a todos los niños! ¡Todos tienen sus respectivos tapabocas! ¡Todos se les dieron cinco gotas de bisombón para la gripa! ¡Estamos con la mejor medicina, que es Dios! ¡Un aplauso para Cristo, que aquí no nos va a pasar nada! ¡Así es! ¡Bueno, mi gente! ¿En qué consiste el reto? ¡Bueno, aquí tenemos 25 globos! Los caballeros, cuando yo les dé una señal, van a empezar a abrir los globos. Los globos tienen que estar sumamente inflados. Sumamente inflados y con su respectivo nudo. Usted le va a entregar los globos a los niños de la izquierda, y usted le va a entregar sus globos a los niños de acá, para hacer el conteo cuando finalicen de inflar todos los globos. Entonces, vamos a contar hasta las tres, todos, para que yo empiece. ¡Y nos vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Arranque! ¡Infla Noel! ¡Infla Noel! ¡Infla Noel! ¡Infla Rao! ¡Infla Rao! ¡Infla Rao! ¡La barra de Rao! ¡La barra de Rao! ¡Bravo! ¡Eso, Rao! ¡Ahí está inflada! ¡Ahí está inflada! ¡Ahí está inflada! ¡Amarra! ¡Bravo! 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 ¡Ahí está inflada Noel! ¡Amarra! ¡Bien, barrita! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Reciban, reciban! ¡Ténganlo ahí, no lo exploten! ¡Eso, Rao! ¡Ya está inflado! ¡Papi, yo te piso! ¡Eso! ¡Otro, Anuel! ¡Vamos, Anuel! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡La barra de Anuel! ¡Anuel! 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 ¡La barra de Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Ya no está! ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos, Rao! ¡Está dañado! ¡Verifícame si está dañado, por favor, Pepito! ¡Vamos! ¡Ese, ese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Anuel! ¡Anuel! ¡Anuel lleva tres! ¡Bravo! ¡Ya está inflado! ¡Bravo, Candero lleva tres! ¡Vamos! ¡Mirca, ¿qué se me pasó? ¡De carada! ¡Cien barrita! ¡Cien barra, Rao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una barra! ¡La barra, Rao! ¡Vamos! ¡Bravo, ya está listo! ¡Vamos! ¡Vamos, Anuel! ¡Vamos! ¡Vamos, Anuel! ¡Vamos, Anuel! ¡Vamos, Anuel! ¡Vamos! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La barra de Anuel! Y la barra de Rabo Mierda Rabo Vamos para tu fanaticada Anuel lleva Mierda le vamos Rabo Vamos Rabo Vamos Rabo Vamos que tú eres el calamar Tú eres calamarense Vamos que usted es calamarense Mierda 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 Vamos una bulla Vamos Ya está listo Rabo Está listo Cogelo coge lo coge lo coge lo que no se pueden explotar Vamos Rabo Vamos Rabo Vamos Rabo Vamos Anuel Vamos Anuel Ya está listo Rabo Ya está listo Anuel Una bulla Una bulla Vamos Rabo Vamos Rabo Vamos Rabo Son 100 lucas Rabo Son 100 lucas Son 100 lucas Son 100 lucas Rabo Para que te compren los bolsers Para que te compren los bolsers Que están más de bolsers Vamos Rabo Vamos Rabo Vamos Rabo Vamos Vamos Anuel Una bulla Una bulla Una bulla Una bulla Ya está listo Rabo Ya está listo Rabo Los de Rabo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y uno que se le explotó Y uno que se le explotó Y otro cae Once Andes hay otro ya Y el que explote Doce Y el que explote Y el que explote Y el que explote Y el que explote ¡Sapte! 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 Gracias.